y ok ahora sí dónde estamos hoy pero puedo regresar por acá ajá listo supongo que es algo como medio escondido eso vamos oye ahora me estoy estoy afuera cuidado con la tercera dimensión ok dónde estamos yendo ahora ya nos estamos escapando no no creo que sean tres partes nada más así me estampé contra la pared ok ahora que me acuerdo habían cosas negras al principio no las cosas parecidas a las que jugué ayer compré no se puede ver muy bien en tercera dimensión de este juego eso es lo malo o sea como puedo ir atrás y adelante ahí estábamos me parece o es entre dos barcos esto si es entre dos barcos y este es tremendo crucero eh y en el otro están pasando se está pasando gente miércoles hoy diminuto y qué pretendo hacer siendo tan chiquito ahorita me como una gaviota ok ahora sí vamos a tener cuidado para mí que eso es una congregación o algo así les están preparando el banquete no creo que les están preparando el banquete de niños y todos se están juntando para una reunión así de su raza ok ok ¿ahí? ok 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 Y tienen máscaras todavía Parecen esas máscaras tipo japonesas Uy, ahí está la del principio La tipa De repente es la más mala A ver ¿Ella tiene máscara? No, no Pero es la primera vez Es la primera vez que veo que no es gorda así Repugnante Listo ¿Qué tenemos aquí? Y estas puertas son corredizas Como las japonesas también Qué rico se ve esto Pero ¿para qué miércoles entonces tienen niños? Y todos están en un banquete A un buffet pero fenomenal Miren ese Dicen cómo traga A la miércoles Oh Están tan gordos A la miércoles ¿Tenía que pasar eso? ¡Ajá! Y sigue todavía el desgraciado Ya Espérate, espérate, espérate Ya vi cómo es esta vaina No se puede ni mover estos Pero casi ya Cáete para atrás Ok, ¿por dónde es ahora? Ok ¿Esto es un secreto? ¿Entonces no es por acá? Así es Parece que no es por acá Vamos o no A la mala Todos están tan cerdos A la miércoles Va ¿Qué? Pero creo que es así Vamos Esta es la primera parte Donde me estoy Demorando Donde he muerto tantas veces Creo Listo Ok Yo supongo que es ahí Pero por Dios Me estoy agarrando De repente no es por ahí Bueno, creo que ese día lo tengo manejado Ya estamos, ya expertos Ok, no veo de otra, la verdad Ah, por fin Ok Ok, ¿hasta dónde? Listo Por acá había algo Un duende, creo Por allá no veo nada Ok, todo esto es un restaurante De lujo para ellos Parece Ok, ¿qué es esto? ¿Y ahora por dónde tengo que ir? A ver, déjame ver Esta parte de acá No, no, no hay nada Ok Ok, entonces ¿Será por acá? No, parece que no Uy, están viniendo Ajá Chau ¿En serio? Ah, sí que es rápido 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 No, 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 no No, no, no Toma Ja, no No, no No, no No Ufff, ufff, ufff Ahí no me vio creo Mejor acá, por si acaso Ok, ¿qué se supone que tengo que hacer acá? Ajá, para arriba veo algo Ah, ¿rompre el espejo? ¿Vale? Pues sí, parece que estamos bien No, no, no. Creo que cada vez nos estamos yendo más arriba. Supongo que... ¿Esto lo puedo empujar? No. Ok, creo que solo era para eso. Ahora es que no hay nada. Dale, dale, dale. Dale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Me dio la tosedera. ¿Y qué tengo que encontrar cuando estoy así? ¿Un ventilador o qué? Me estoy muriendo, creo. Ayúdenme, duendes. ¿Qué pasó ahí? Me comía el duende y me dio la salchicha. Ya decía yo, ¿por qué miércoles no como pan y eso? Y antes me comía la rata. No seré uno de estos, este... ¿Qué pasó acá? Bueno, eso sí me ha sorprendido esto, ¿ah? Está bonito. Quiero llegar a conocer toda la historia de esto. Ahí está. Esa es la principal, creo. Por acá había una estatua, así es que la voy a agarrar. Me comía el pobre duende, oye. Yo supongo que esto lo vamos a usar para presionar el botón. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.